¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bueno, les cuento que ya acabamos de llegar acá a Colombia. Estamos en frontera, vamos a marcar. Aquí con mi brother, saludos, mi ñaño. Bien, mi gente. Feliz dos alces del príncipe. Ya llegamos aquí. Listo para la grabación. Buena aventura ahorita. Listo. Entrando ahorita a... A frontera, a migración. Vamos a marcar. Y nada, pues, este... Ten pilas esas aventuras. Sí. Bueno. Vamos a ir acá. Vamos a grabar, vamos a grabar desde migración. Y espiales. Hoy vamos a grabar todo lo que es espiales. Así que espiales, mi gente. Bueno, pues, mi gente. Ya estamos aquí en la fila de migración. Bueno, hay que esperar para marcar. Ya estamos aquí en la fila de migración. Marcamos y podemos entrar legalmente a Colombia. Bueno, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video de Tu Príncipe Consentido. Señores, estamos por acá ya. Rumbo a esta nueva aventura. Los que bródenos acá, pues, Betito Salsa. ¿Sí o no, Betito? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, sí, bien. Sí, López Aventura. Bueno, se vienen nuevos videos. Este es un proyecto nuevo. Y nada, vamos a mostrar lo prometido es deuda. Pues no, señores. Tenemos que mostrar un poco de gastronomía, turismo, aventuras que vamos a hacer acá en Colombia. Mostrarles lugares turísticos, la rica comida de Colombia. Vamos a ir también. Vamos a estar en Cali, visitando la capital mundial de la salsa. ¿Sí o no? Exacto, claro. Y vamos a estar también allá en lo que es nuestro destino final será ir a lo que es a las ricas playas allá en... Cartagena. Cartagena de India, en Barranquilla también y muchos lugares más. Así que, de mi parte, mi gente, estén pendientes porque esto va a estar buenísimo. Miras. Bueno, mi gente, ahora sí ya vamos a ingresar a lo que es en Colombia. Vamos a salir de registro, ya tenemos toda la documentación. Y vamos a ingresar, pues, ya cuando salgamos, a ver si grabamos lo que es la parte de Viales, las lajas. Y bueno, Betito, ¿sí o no? Sí, sí, mi hermano, a lo bien. Ya estamos aquí ingresando en migración. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá estoy yo, ¿eh? A ver, ahí está Betito. Saludos a esa gente del príncipe. Ya estamos ingresando, contento. Contento, con la maleta, con la maleta. Vamos, todos, su príncipe. Sí, vamos, vamos a ingresar ahorita porque la verdad tenemos que... Bueno, ya sacamos todo el cheque y todo, todo eso. Sí, ya ahora sí, vamos a ingresar. Bueno, bien, ahí estamos, mi gente. Ya estamos ingresando y bueno, ya vamos a hacer el cheque lo que son las maletas, la documentación y listo, mi gente. Bueno, pues, mi gente, ahora sí ya vamos a migración aquí a marcar. Bueno, la verdad que no fue muy complicado, ¿sí o no, Betito? Sí, no fue tan complicado, gracias a Dios. Como esperábamos, fue todo rápido, es más, y nos regresaron a las maletas, le digo la verdad. Acá está nuestra maleta. Ahí está la maleta. No, no, no nos regresaron a la maleta. Ahora sí, ya de aquí empieza nuestra aventura con mi brother. Y nada, pues, nuestro primer objetivo de grabar aquí en Ipiales, ¿cómo se llama? Las Lajas. Las Lajas, las Lajas, ya no vamos a estar, mi gente. Un lugar turístico de acá, pues, de... De Colombia Ipiales, y nada, pues, así que estén pendientes, señores. Oye, no me corten el video, perro. De aquí se vienen los memorianos. Contamos con un taxi para pasar al Ipiales. Al hotel. Sí, un hotel. Les voy a contar rapidito, así, verán. Sí. El pasaje, para guiarlos, el pasaje de Guayaquil hasta... Hasta Puente Rumichaca. Hasta Puente Rumichaca, prácticamente nos costó 17 dólares. 17 dólares, confirmó. Y ahí coges un taxi que te cobran 4 dólares hasta acá, migración. Sí, que te pongo acá. Fócalo, acá. Sí, me dañan los taxis que te traen justo, enseñarle por allá hasta migración. Bueno. Y, señores, y aquí ya vamos a ver, yo les voy avisando al costo, en cuanto a precio, alguna información. Dejame su comentario y yo te la haré saber. Así que, Betito, nos vamos al hotel ahorita, mi gente. Después nos vamos a Las Lajas, ¿no? A Las Lajas. Ok. Bonito, pues, miña. Entonces, acompáñame en esta nueva, nueva aventura. Pila.